Gobernar un país de ninguna manera puede considerarse una tarea sencilla, sobre todo porque se supone el gobernante habrá de comprometerse con su pueblo y no convertirse en un mandamás, sino en el primer servidor de la nación. Suena como una tarea desafiante que puede intimidar a más de uno, sobre todo en México, aunque desde luego son muchos los que desean y han deseado aventurarse a gobernar esta nación, ya sea por genuino deseo de servir al pueblo o con la intención de beneficiarse a costa de su patria. México ha contado con bastantes gobernantes que de una u otra forma han cumplido con su cargo y hoy permanecen en la memoria ciudadana como buenos o malos mandatarios, lamentablemente existen historias de personas que desearon gobernar México y a pesar de sus esfuerzos aquel cargo se convirtió en un imposible. De modo que en esta ocasión Gallo Sócrates te presenta 5 personajes que nunca pudieron gobernar. Vale señalar que las personas que aparecen en este listado son de distintas épocas y diferente ideología, lo único que tienen en común es que deseaban ser mandatarios y nunca lo lograron por un motivo u otro. Demos inicio. Lázaro Cárdenas Un presidente que lo mismo destacó por la expropiación petrolera y sus políticas agrarias que por sus ideas vinculadas al socialismo que fueron objeto de crítica. Sobre Cuauhtémoc sabemos que contendió por la presidencia durante el año de 1988 y fue vencido por Carlos Salinas de Gortari cuando supuestamente hubo problemas con el sistema. Después contendió contra Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos en 1994 siendo vencido de nueva cuenta por el candidato del partido oficial. Finalmente en el año 2000 intentó llegar a la silla presidencial junto a la Bastida y Vicente Fotz siendo superado por este último. De ahí en adelante se habló ocasionalmente de una cuarta campaña presidencial aunque esta nunca tuvo lugar. A la fecha al parecer ha dejado de lado cualquier aspiración a la presidencia. Nuestro siguiente aspirante es de lo más peculiar. Nacido en Zacatecas un 13 de mayo de 1865, Nicolás, Zúñiga y Miranda se mudó a la Ciudad de México donde estudió Derecho. Durante 1887 aseguró que había inventado una máquina que podía predecir sismos y asombrosamente acertó y tuvo lugar un temblor ese mismo año. Sin embargo, ni el derecho ni el estudio de los desastres naturales eran lo suyo, debido a que en 1892 se presentó como candidato a la presidencia de la nación, encarando a Porfirio Díaz, quien en ese entonces ya aspiraba a un nuevo mandato. Naturalmente Díaz venció con una ventaja aplastante y don Nicolás aseguró que se había cometido un fraude electoral. Fue encarcelado durante casi un mes y al salir de prisión se autonombró presidente legítimo, diciendo que Porfirio Díaz era un frazante que ocupaba el poder. No sería la última vez que contendiera por la presidencia, debido a que participó nuevamente en las elecciones de 1896, 1900, 1904 y 1910. En todas esas ocasiones fue vencido con una enorme ventaja y de nueva cuenta acusó de fraude y se autonombró presidente. Mucha gente se burlaba de él y le daba el trato de mandatario sin dejar de lado que se vestía de forma elegante como un aristócrata europeo y con frecuencia se tomaba aquellas burlas como verdaderos gestos de veneración. Se cuenta que Porfirio Díaz lo consideraba un hombre que padecía de sus facultades mentales y una ocasión llegó a comparar a Francisco I. Madero con don Nicolás Úñiga. Naturalmente la comparación le cobraría factura tiempo después. Ya con el paso de los años, don Nicolás participó nuevamente como candidato a la presidencia contra don Venustiano y contra Álvaro Obregón. Sobra decir que nuevamente fue vencido. Durante 1924 intentó contender contra Plutarco Eleas Calles, aunque se cuenta que varios allegados al sonorense lo intimidaron hasta que desistió de su empeño. De don Nicolás solo quedan estas anécdotas, aunque fue inmortalizado en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, mostrándose como el eterno contrincante de Porfirio Díaz. De los anteriores candidatos, a pesar de sus fallos, al menos podemos decir que fueron personas honestas. Lamentablemente es complicado decir algo positivo del siguiente. La historia de Félix Díaz es la de un hombre que jamás logró algo destacable en su vida. Su padre, que llevaba el mismo nombre, dejó este mundo de una forma lamentable, cuando Félix era muy pequeño todavía. Sabemos que estudió en el colegio militar, aunque la conclusión de sus estudios no se debió a sus méritos, sino a la influencia de su tío, el general y presidente Porfirio Díaz. Desde entonces formó parte del Estado Mayor Presidencial, aunque lo único que podemos decir de él es que fue alguien acostumbrado a obtener todo de forma fácil, y lo único que le abría las puertas era ser el sobrino del presidente. Debido a este parentesco, alcanzó el grado de general brigadier, aunque abandonó el cargo cuando Díaz dejó la presidencia y la silla fue ocupada por Madero. Durante el mes de octubre de 1912 se sublevó contra el gobierno, desde luego fue vencido fácilmente y terminó preso en la Ciudad de México. La mañana del 9 de febrero de 1913 fue liberado y se unió a los militares que se habían levantado contra el gobierno madrista en la llamada de escena trágica. Se encontraba seguro de que, al ser el sobrino de Porfirio Díaz, el ejército haría hasta lo imposible por convertirlo en el nuevo presidente. Victoriano Huerta ocupó la presidencia interina y le aseguró a Félix que, en cuanto se calmaran los ánimos, le cedería el cargo. Bastante confiado, aceptó y comenzó a esperar un día que jamás llegó. Fue enviado al extranjero por Victoriano Huerta en una supuesta misión de gran importancia. Volvió a México y fue objeto de todo tipo de ataques. Escapó a Estados Unidos, donde fue encarcelado el mes de noviembre de ese mismo año. Y Victoriano Huerta, que todavía ocupaba la presidencia, ni siquiera se preocupó por él. Su prisión duró cerca de tres años. Volvió durante 1916 y buscó levantarse en armas contra el gobierno constitucionalista, fracasando de nueva cuenta. Se encontró en el exilio y nunca dejó de manifestarse contra los gobiernos o la constitución. Inclusive pensó en apoyar a los cristeros. Fue tan ingenuo que pensó que ante el descontento de la población contra el gobierno, posiblemente alguien lo podría considerar un buen candidato a la presidencia. Fue así que dejó este mundo en el año de 1945 y sus aspiraciones presidenciales se fueron con él. Si Félix Díaz fue un hombre oportunista y deshonesto, el que sigue fue alguien mucho peor. De origen poblano, nacido en 1891, Maximino Ávila Camacho siempre se consideró a sí mismo como un hombre superior a los demás. Se había convencido de que tenía una gran misión en esta vida. Mujeriego, engreído, de mal carácter e intolerante, fue un militar durante el conflicto cristero junto a su hermano Manuel. Manuel Ávila Camacho sabía que el combate era inevitable y encaraba a los enemigos del gobierno, aunque siempre buscó entablar el diálogo y fijar acuerdos para evitar el caos. Sin embargo, Maximino era despiadado y jamás conservaba prisioneros. No le importaba enviar a sus hombres a la primera línea y verlos caer, siempre y cuando su prestigio se viera incrementado. Daba órdenes tan inhumanas como incendiar poblaciones enteras, castigar a civiles inocentes y permitir que sus hombres atentaran contra las mujeres. Su crueldad no conocía límites. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, Maximino fue gobernador de su natal Puebla, donde a pesar de las limitaciones del presidente, gobernó con mano dura y se dio una vida de lujos, como si se tratase de un monarca. Llegó al año de 1940 y tuvo lugar la sucesión presidencial. Maximino se consideraba el mejor candidato para sustituir a Lázaro Cárdenas, de modo que estalló de ira al saber que su hermano había sido elegido. Maximino consideraba que Manuel Ávila Camacho era alguien con poco carácter, de manera que era incapaz de gobernar. Fue nombrado secretario de Obras Públicas durante el gobierno de su hermano. Naturalmente, no por su capacidad, sino por mero nepotismo. Se hizo a la idea de que ocuparía la presidencia durante las elecciones de 1946. La única oposición al interior del partido oficial era el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés. Al enterarse de esto, Maximino lo amenazó con librarse de él durante un evento público. Sin embargo, el 17 de febrero de 1945 dejó este mundo de manera inesperada. Se comenzó a decir que había sido envenenado, aunque no se presentaron pruebas de ello, sin dejar de lado que era un hombre con una lista interminable de enemigos. Así que, más allá de las causas de su desaparición, se convirtió en otro más de los que jamás lograron alcanzar la presidencia. José Vasconcelos, a pesar de algunas de sus ideas, fue una de las mentes más brillantes que ha dado esta nación. Desde joven, se mostró como un brillante intelectual y patriota. Durante 1910, apoyó a Francisco I. Madero, y en 1913, fue uno de los que protestó con mayor fuerza ante el fin del gobierno maderista y la imposición del huertismo. Se decidió apoyar a los constitucionalistas, aunque en poco tiempo se enemistó con Don Menustiano. Después, apoyó al gobierno de la Convención de Aguascalientes y no tardó en convertirse en detractor de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Durante el gobierno de Obregón, ofreció su apoyo a la nueva identidad nacional a través de la educación. No en vano, se le ha conocido como el maestro de América. Lamentablemente, de nueva cuenta, se distanció de Obregón y con el tiempo, se convirtió en el gran enemigo de todos los caudillos. Durante 1929, en el gobierno de Emilio Portes Gil, Vasconcelos estaba seguro de que cualquiera de los futuros candidatos sería un títere al servicio de Plutarco Elias Calles, de manera que decidió contender por la presidencia. Llegó a considerarse, asimismo, el nuevo Francisco I. Madero, que encaraba al nuevo Porfirio Díaz. Fue así que se lanzó como candidato en contra de Pascual Ortiz, el elegido de Calles. La campaña de Vasconcelos era brillante, se hizo acompañar de grandes intelectuales y sin duda, su actitud e inteligencia superaban con una ventaja aplastante a Don Pascual, que era un hombre sin carisma y que llenaba sus eventos con personas que eran obligadas a asistir o bien que obtenían algún pago por fingir apoyo. Las cosas marchaban maravillosamente para la campaña vasconcelista, sobre todo porque los jóvenes estaban con él, sin olvidar que muchos miembros del ejército, opositores a Plutarco Elias Calles, le ofrecieron su apoyo. Los callistas estaban desesperados, al grado de que generaron altercados en los eventos de campaña de la intelectual, llegando inclusive a desaparecer a varios de sus simpatizantes. Lo anterior solo era una prueba de que Vasconcelos tenía la contienda ganada. Fue por eso que no comprendió que luego de las elecciones, Don Pascual ganó con más del 90% de los votos. Desde luego señaló un fraude electoral y se exilió del país. Ya en el exilio, decidió imitar nuevamente a Francisco I. Madero y lanzó el plan de Guaymas, mediante el cual llamaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno usurpador. Lamentablemente, muy pocos le prestaron atención y el asunto fue olvidado. Vasconcelos siempre aseguró que aquel fue el peor fraude de la historia y posiblemente hubo bastantes movimientos turbios de parte de Plutarco Elias Calles y su gran maquinaria. Sin embargo, está el hecho de que muchos de los jóvenes que apoyaban a Vasconcelos no tenían edad para poder votar. Sin olvidar que, a pesar de que muchos militares le ofrecieron su apoyo, Vasconcelos siempre señaló al ejército, acusándolos de golpistas desleales y uno de los peores males que aquejaban a México. Lo único seguro es que su gran labor educativa ha prevalecido hasta nuestros días, a pesar de que nunca logró sus aspiraciones presidenciales. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.